¿Cómo serán de fascinantes estos personajes que no solo nos cuentan cómo está la moda en el Perú, sino que contagian toda su pasión por lo que hacen? Cada uno desde su trabajo crea, se divierte y mueve esa industria que está dando cada vez más que hablar en el mundo. Dentro de toda esta creciente y positiva movida, ¿cómo no mencionar a Sergio Corbacho? Considerado uno de los mejores maquilladores del mundo por muchos editores en Europa. Ha llegado a ser artífice del glamour de Naomi Watts y Salma Hayek. Yo soy una persona que definitivamente yo detesto el shopping, pero sin embargo admiro y me encanta el estilo personal. Me encanta cuando veo que las personas tienen un estilo y son únicas. Se me presentó la oportunidad de poder explayar todas estas cosas en un solo personaje, que es el personaje del entrenador, el coach, que es la persona que entrena a las modelos, entrena prácticamente a todo el show. Y yo pienso que me cae como el nillo al dedo porque es lo que he hecho durante tantos años, hacerle coaching a tanta gente, a tantas personas que necesitan una guía, un empujoncito para destacar en sus carreras. Hace mucho tiempo que yo me hago mis cosas solo porque no quiero parecerme a nadie. ¿Quién diría que en el Perú iba a descubrir a un increíble desastre, que me hacen mis pantalones, mis sacos, a mi gusto, en los colores que yo escojo, en lo que me queda bien, para yo no depender de un shopping pret-à-porter que te corres el riesgo de encontrar cosas que no te quedan. Sergio se mueve con familiaridad a donde vaya, desde Madrid o Nueva York hasta Gamarra, a donde nos llevó para que podamos hacernos una idea de cómo funciona su mente. Vamos conociendo entonces distintas experiencias e interpretaciones de la moda, una industria que cada vez reúne más colaboradores. Sin la mirada particular del fotógrafo, la moda sería algo pasajero y efímero. Las pasarelas, las colecciones, las modelos e incluso la moda en la calle son escenarios conocidos para Rafa. ¿Cómo te logras hacer un nombre dentro de la fotografía de moda? Lo que pasa es que aquí en el Perú, o sea, el mercado está en chico que uno se tiene que adecuar también bastante a lo que el cliente quiere. A mí al menos me llaman mucho cuando quieren trabajar luz natural. Esta vez nos tocó conocer el trabajo de Rafa durante una sesión de fotos de moda publicitaria. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hacer una sesión de fotos para Suda. Vamos a mostrar un poco de moda deportiva. Y para ti, ¿cuál es el principal indicador de que en verdad la moda está funcionando, emergiendo, desarrollándose cada vez más aquí? El hecho de que venga tanta gente de fuera a cubrir los eventos de moda que hay en el Perú. Y aparte, hablando de gente de fuera, veo también que hay muchas producciones de revistas extranjeras que vienen acá a buscar los settings locales, ¿no? Sí, sí. Este mood board tú mismo lo armas. Yo le mandé algunas fotos a Geri Toño y, bueno, ellos armaron una carpeta con algunas cosas que ellas también vieron antes, ¿no? Aportan, claro. Que va con el concepto que quieren. Exacto. ¡Gracias por ver el video!